Minuto de Noticias Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández dijo que tenemos derecho a crecer como queremos. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, anunció que se implementará el pase sanitario en el transporte de pasajeros de media y larga distancia. El Ministerio de Salud reportó 78.121 nuevos casos de coronavirus y 281 muertos en las últimas 24 horas. La Unión Industrial Argentina reconoció que la industria superó los niveles previos a la pandemia. Un joven abrió fuego con un arma larga, mató a una mujer, hirió a tres personas y se suicidó en una universidad de Alemania. Guido Rodríguez quedó desafectado de la selección por dar positivo en coronavirus. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.